Todo lo que debes saber sobre la variante Delta y cuáles serán las medidas que adopte el gobierno de Estados Unidos para sus habitantes. Más de un año y medio con el COVID-19 entre nosotros y al parecer las cosas todavía van para largo, con el surgimiento de la nueva variante Delta, que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, Médicos y Científicos del Mundo debido a su reciente propagación en distintas partes del mundo. Si bien todavía no hay informes definitivos de qué puede ser lo más peligroso, sabemos que sí es más contagioso, tanto que varios países de entre ellos Estados Unidos viven una nueva ola de contagios en la última semana. Pero vamos por partes. ¿Qué es la variante Delta del COVID-19 y cómo se contagia? La variante Delta se registró por primera vez en India, donde es totalmente preponderante. Es una cepa que tiene el 60% más de transmisibilidad que la original y que según evidencia científica entregada por Public Health England, puede haber una asociación a que se produzcan más hospitalizaciones. El método de transmisión sería prácticamente el mismo que las otras variantes, con la diferencia de que la variante Delta es mucho más contagiosa. ¿Qué síntomas tiene la variante Delta del COVID-19? Los signos que nos pueden alertar que estamos presentes ante la nueva cepa son dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fiebre y tos. Si bien todavía no hay estudios definitivos, hay algunos reportes que indicarían que existe una nueva sintomatología con la mutación que surgió en la India. Por ejemplo, Ganesh Munudané, cardiólogo de Mumbai, comentó que podría haber casos de coábulos y gangrena en pacientes con esta modificación del virus. ¿Cuáles son las restricciones que vuelven o volverán para los ciudadanos en Estados Unidos? Bajo este contexto, los especialistas piden como primer paso recordar las recomendaciones esenciales durante toda la pandemia, como el uso de mascarillas, el lavado constante de manos con agua y con jabón, el uso de gel antibacterial, así como evitar las aglomeraciones en lugares públicos. En California, los líderes políticos de ocho condados del área de la Bahía de San Francisco restablecieron las órdenes obligatorias. El uso de mascarillas en lugares públicos cerrados a partir de la medianoche del martes por la mañana. Por otro lado, los gobernadores de New York y New Jersey dijeron que se requerirá que los trabajadores de transporte, cárceles, hospitales y hogares de adultos mayores se vacunen y si es el caso que no se quieran vacunar, se tendrán que someter a pruebas periódicas. El alcalde de Denver, Michael Hancock, dijo que la vacunación será obligatoria para los más de 11 mil empleados de la ciudad. Además, el gobernador de New York, Andrew Guamo, instó a los bares, restaurantes y otras empresas privadas a exigir a los clientes que se vacunen antes de poder ingresar. Guamo dijo que las vacunas podrían ser obligatorias para los trabajadores de hogares de adultos mayores, maestros y trabajadores de la salud si el número de casos no disminuye. En tanto, el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, sugirió que se podría tomar medidas aún más drásticas contra los residentes y las empresas. Estos llamados representan los últimos intentos de las autoridades estadounidenses para alentar a la gente reacia a vacunarse, en un momento en que la variante delta del coronavirus se propaga en todo el país. La variante delta del COVID-19 ahora representa aproximadamente el 93,4% del coronavirus que circula en Estados Unidos, según las cifras publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Esto incluye varios sublinajes de delta, todos los cuales están clasificados como variantes de interés. Juntos representaron alrededor del 93,4% de los casos durante las últimas dos semanas de julio. En varios lugares de Estados Unidos ya comenzó el nuevo año escolar, con clases presenciales, aunque con restricciones que nos recuerdan que aún estamos en medio de la pandemia. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha adoptado la postura opuesta a las recomendaciones de expertos. DeSantis emitió una orden ejecutiva la semana pasada prohibiendo que las escuelas obliguen a cubrirse la boca, diciendo que los padres deben tomar esa decisión por sus hijos. Florida tiene uno de los peores brotes en la nación y datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dice que aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con COVID hospitalizados del país provienen de Florida. La variante delta se transmite entre personas vacunadas. El último reporte de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos indica que los vacunados todavía podrían ser susceptibles a la variante delta. En muchos casos podrían pasar como asintomáticos y en otros solo seguirán transmitiendo el virus a los no vacunados, así que el riesgo no es del mismo. Hasta ahora el 49% de la población estadounidense ha recibido el esquema completo de vacunación y la incidencia de la variante delta alcanza el 92,54% en el total de las secuencias de contagio analizadas de las últimas dos semanas.